Fernando Villarruel rompe su silencio y responde a las duras declaraciones de Vicente Romero y a otros ex-actores de mi recinto que lo acusan de haber recibido maltratos durante las grabaciones de la conocida comedia. Me voy a atrever a opinar sin saber todo el contexto porque no sé qué es lo que ha dicho, lo único que llega por ahí es como Fernando Villarruel maltrataba a los actores, Fernando Villarruel esto de aquí, esto de acá. Yo nunca he maltratado a nadie, a nadie. Maltratar es una palabra muy fuerte. Siempre he luchado por formarme como ser humano, como profesional, como persona, he tenido grandes maestros, yo no me hice solo. Todo lo que soy yo se lo debo a Oswaldo Segura y recibimos yo creo que la preparación más bonita que puede ser un actor y también los maestros del humor, los cómicos de la calle. Yo era una persona que iba a la calle a ver a todos los maestros y yo veía todo. Y cuando ya tuve la oportunidad de tener mi propio programa, fui a buscar a los cómicos de la calle, a los que admiraba, para que estén conmigo. En el programa. Y ahí participaron en esta primera temporada en versión con muchas personas. Pero, por supuesto, habían falencias, cosas así que algunos no estaban preparados. Yo descubrí gente, otros los fui formando en el camino, otros les veía yo un talento que tenían, no eran preparados. No eran actores, hasta el día de hoy no son actores, solo saben repetir la frase que yo les enseñé. Vicentito trabajó un tiempo muy corto conmigo. Tú puedes tener una discusión con alguien, como cuando ves en un partido de fútbol cómo se discute la gente. Puede ser alguna cosa que pasó, pero estamos hablando de hace 23 años, chicos. No se puede salir por ahí y decir una cosa inventada. Es algo que no es cierto. No hagan caso. Todo eso es mentira. Además, no sabía que existía ese resentimiento de parte de Vicentito. Porque exactamente hace como un año y medio, dos años, yo armé una escena, invité a mis compañeros actuales. Y ahí estaba Vicente con nosotros, en esa escena que yo la hice. Se tomó fotos con mi hijo, con mi esposa, compartimos, pasamos lindo. Yo te digo a ti, Vicentito, y a todos los ex compañeros y a algunos compañeros. Ya no sigan en esa misma línea. Sáquense esas cosas negativas. Va a venir otra pandemia y se van a morir acostándose, pensando solo en mí. Solo en Fernando Villarroel. Y hablan mal, y prenden una cámara, y hablan mal de Francia, y hablan mal de Francia. Y si se fijan ustedes, chicos, normalmente es como el mismo grupo que repite, y repite, y repite, y repite, y figura, y figura, y figura. Y la única vez que aparecen en la televisión en todos lados, cuando hablan de mí, dice, y dale, y dale, y dale.